Así recuerda al Drete ser compañero de Pep Guardiola. Pep Guardiola ha dejado una marca indeleble en el fútbol mundial. Su estilo y su forma de entrenar son materia de estudio en todas las academias por sus resultados con Barcelona y Manchester City. Esta personalidad la traía desde que era jugador y así lo recuerda Adrián Aldrete, quien compartió vestidor con el catalán. La verdad es algo muy importante en mi carrera porque aprendí muchísimo. Obviamente no tengo que sacar la carrera de los dos, tanto de entrenador como de Pep. Y el poco tiempo que pudimos estar ahí juntos fue algo muy, muy, muy grato. Es como si estuvieras en... como si hubieras aprendido en la escuela tres años, pero en seis meses. Lo que recuerdo mucho y me queda muy, muy, muy grabado y me gustó mucho y creo que lo he tratado de implementar en mi carrera, sobre todo más grande, es que en todos los trabajos, espacios reducidos, de posesión, en todos los trabajos, él corregía a su equipo al que le tocaba y al rival, ¿no? O sea, el mismo equipo pues, pero el que en ese momento para el trabajo era el rival. A todos les gustaba dar su opinión, corregir cositas. Era muy observador en ese aspecto. Entonces te ayudaba mucho. Y te decía por qué. Te decía por qué hacía las cosas, por qué tenías que cambiar algún aspecto. Entonces, eso, eso... desde ahí ya se le veía, obviamente. Él tenía la visión de ser entrenador. Este... y te ayudaba mucho eso. Él estaba entrenando, pero aparte estaba viendo todo y te corregían algo, algo te... era muy comunicativo, de la mejor forma, obviamente. Este... y te enseñaba. Te enseñaba mucho. Sí, consejos básicos, o sea, sobre todo él como contención, el tema de estar viendo antes de tener el balón, de tener una idea ya, un plan A, un plan B, este... ese tipo de cosas. Pero era sobre todo eso, también. Sobre todo el observar, el ver todo, el fijarte en tu entorno y no solamente en ti, sino que observar todo y aprender de eso. ¡Gracias!